China anunció no tener más contagios locales por COVID-19 el mismo día de la celebración por la derrota del brote del virus. La ceremonia tuvo lugar en un abarrotado Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, donde decenas de trabajadores del Servicio Sanitario Chino fueron galardonados con distinciones honoríficas. El epidemiólogo que lideró la lucha contra este virus en 2003 y que también ha tenido una posición destacada en la batalla contra el coronavirus, Xiong Nha Shan, se le impuso la medalla de la República. El Gobierno Nacional de China asevera que no se debe bajar la guardia en torno a la pandemia, ya que gracias a las restrictivas medidas de prevención adoptadas en dicho país, es la primera gran economía en volver al crecimiento.